Esta Virgen valiente, ofrenda de pureza y castidad, sigue al Cordero crucificado por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Celebramos hoy la memoria de Santa María Goretti, Virgen y Mártir. Nació en Italia el año 1890 y, con la edad de 12 años, murió mártir para defender su castidad frente a un hombre que intentaba violentarla. Hermanos, para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. O Dios, fuente de la inocencia y amante de la castidad, que concediste a tu sierva María Goretti la gracia del martirio en edad juvenil, y le entregaste la corona de Virgen por su combate. Concédenos por su intercesión, constancia en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis En aquellos días, todavía de noche, se levantó Jacob, tomó a las dos mujeres, las dos criadas y los once hijos, y cruzó el vado de Yaboc. Después de tomarlos y hacerles pasar el torrente, hizo pasar cuanto poseía, y Jacob se quedó solo. Un hombre luchó con él hasta la aurora, y viendo que no podía, a Jacob le tocó la articulación del muslo y se la dejó tiesa mientras peleaba con él. El hombre le dijo, suéltame, que llega la aurora. Jacob respondió, no te soltaré hasta que me bendigas. Él le preguntó, ¿cómo te llamas? Contestó, Jacob. Le replicó, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Jacob, a su vez, preguntó, dime tu nombre. Respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y le bendijo. Jacob llamó a aquel lugar Penuel, pues se dijo, he visto a Dios cara a cara, y he quedado vivo. Cuando atravesaba Penuel, salía el sol y él iba cojeando del muslo. Por eso los hijos de Israel, hasta hoy, no comen el tendón de la articulación del muslo, porque Jacob fue herido en dicho tendón del muslo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Yo con mi apelación vengo a tu presencia, Señor. Yo con mi apelación vengo a tu presencia, Señor. Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clavores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no haya caño. Yo con mi apelación vengo a tu presencia. Emane de ti la sentencia, mire en tus ojos la rectitud. Aunque sondéis mi corazón visitándolo de noche, aunque me pruebes al fuego, no encontrarás malicia en mí. Yo con mi apelación. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Moestra las maravillas de tu misericordia, tú que salvas de los adversarios a quien se refugia a tu derecha. Yo con mi apelación. Guárdame como a las niñas de tus ojos, a las sombras de tus alas, escóndeme. Yo con mi apelación vengo a tu presencia. Y al despertar me saciaré de tu semblante. Yo con mi apelación. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, que conozco a mis ovejas y las mías me conocen. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo le llevaron a Jesús un endemoniado mudo. Y después de echar al demonio, el mudo habló. La gente decía admirada, nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio, los fariseos decían, este echa los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las aldeas y ciudades enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies, que mande trabajadores a su mies. Palabra del Señor. La historia de los patriarcas nos presenta hoy ese episodio oscuro y ciertamente curioso de la lucha de Jacob contra aquel hombre de Dios, contra aquel ángel de Dios. Y es precisamente esa lucha la que le da el nombre a Jacob. Jacob se le llama también Israel, que significa el que lucha con Dios. Y de ahí viene el pueblo de Israel, porque los doce hijos de Jacob son las doce tribus de Israel y de ahí viene el nombre de israelitas. Bueno, en definitiva, este episodio le da a Israel, a Jacob, el nombre que define al pueblo a partir de ahora. El que lucha con Dios. Fijaos cuando el catecismo en su cuarta parte, que es la más breve, pero es una auténtica preciosidad y merece la pena leerla despacio, habla de la oración, se refiere a ella como un combate. Así se llama ese apartado, el combate de la oración. Y es verdad, la oración es un combate. Vemos, lo hemos visto en esa lucha de Jacob, de Israel, contra aquel ángel de Dios. Pero también si recordáis ese pasaje de Abraham, cuando literalmente lucha con Dios para ver cuántos justos tiene que encontrar en Sodoma y Gomorra, para no destruirla. Y sobre todo si pensamos en el gran momento de oración por excelencia, que es la oración de Jesús en el huerto de los olivos, es o no es un combate. De hecho, así lo llamamos, la agonía de Cristo. Agonía significa literalmente y etimológicamente combate. Nuestra oración tiene que ser un combate. Y eso quiere decir que el objetivo principal de nuestra oración no es estar a gusto con nosotros mismos o sentir paz. No vamos a la oración principalmente para sentir paz o estar a gusto, sino para decirle al Señor lo que repetimos cada día en el Padre nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La oración es un combate, porque es el combate en el que nosotros tenemos que dirigir todas nuestras energías, todas nuestras pasiones, todo nuestro corazón, inteligencia, sentidos y ser para cumplir la voluntad de Dios. Eso es la oración. Y por eso la oración es un combate, porque ese cumplir la voluntad de Dios no nos sale de forma natural. Y por eso tenemos que combatir, para que de verdad le digamos que sí a Dios. La oración es un combate, porque tenemos que decirle, hágase tu voluntad, como le dijo Cristo en la gran lucha del huerto de los olivos. Y la oración es un combate, porque realmente nuestra vida es un combate. Hoy celebramos la memoria de una chica que combatió, literalmente, combatió, por mantener su pureza, su castidad, su virginidad. Prefirió morir antes que pecar con sólo 12 años y así prefirió ser apuñalada Santa María Goretti que pecar contra la castidad. Bueno, en el mundo encontraremos luchas, como las encontró María Goretti. Pero si nos hemos ejercitado en el combate de la oración, sabremos que decir que sí a Dios cuando los combates aparezcan en nuestra vida. Vamos a pedirle hoy de modo especial a Santa María Goretti por toda la juventud, para que también como ella, los jóvenes de hoy prefieran morir antes que pecar y mantengan también íntegra y incólume en ellos la virtud de la castidad. Oremos a Dios nuestro Padre por intercesión de Santa María Goretti, virgen y mártir, por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor se digne custodiarla, defenderla y extenderla por toda la tierra. Roguemos al Señor. Por todos los pueblos de la tierra, para que vivan en concordia y paz verdadera. Roguemos al Señor. Por los más necesitados e indefensos de nuestra sociedad, por los no nacidos, los niños, los enfermos, los ancianos, los pobres y los que viven solos. Roguemos al Señor. Por los adolescentes y los jóvenes, para que la Virgen les eduque al amor puro y así prefieran morir antes que pecar y defiendan en ellos y en los demás la virtud de la castidad. Roguemos al Señor. Por nosotros mismos, por todas nuestras familias, para que el Señor nos acepte como ofrenda agradable. Roguemos al Señor. Oh Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha la oración de tu Iglesia que te presentamos por intercesión de Santa María Goretti. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea Señor, Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea Señor, Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia oremos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que los dones que te presentamos en la fiesta de Santa María Goretti sean tan agradables a tu bondad como lo fue para ti el combate de su martirio. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre de la gloriosa mártir Santa María Goretti derramada como la de Cristo para confesar tu nombre manifiesta las maravillas de tu poder. Pues en su martirio Señor has sacado fuerza de lo débil haciendo de la fragilidad tu propio testimonio por Cristo Señor nuestro. Por eso con las virtudes del cielo te aclamamos continuamente en la tierra alabando tu gloria sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas. Y que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dando gracias a este bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias a este bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires Santa María Goretti y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación tenga la paz y la salvación al mundo entero confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo Carlos al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el domingo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concébele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros Cordero de Dios este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para cenarme gusten y vean que bueno es el Señor felices los que en él se refugian gusten y vean que bueno es el Señor felices los que en él se refugian amén y ya está no soy Gracias por ver el video. 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 Gracias.